y así luce Ciudad Juárez y el paso Texas en esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio una imagen en alta definición muy buenos días muy buenas noches también se está viendo la repetición saluditos y efectivamente para todas las personas que están disfrutando junto con Lupita del programa pues también queremos invitarlos a que disfruten de un cafecito sabroso rico exquisito recién hecho y los mejores granos de café sin duda alguna usted sabe que los va a encontrar ahí en Starbucks sucursar las misiones saludcita saludcita que rico verdad mija nada como disfrutar de un buen café el día de hoy salud vámonos de lleno vámonos de lleno con el segundo bloque de notas del día de hoy y vamos a ver a esta mujer bueno indiscutiblemente buena vamos a ver buena 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 gracias a todos gracias a todos gracias a todos Muy, muy buena Ahí que destreza para bailar y para moverse Y aparte que se ve que tiene buen cuerpo Y se ve guapetona la chica Y la flexibilidad también en sus extremidades Así es, bueno vamos a platicarle ahora ¿Se acuerda el incidente que tuvo Brad Pitt Hace un tiempo, la semana pasada Si no me equivoco, en la alfombra roja De la primera de la película de Maléfica Donde llega el reportero ucraniano Y lo golpea, ¿se acuerdan? Lo fue arrestado, ahora resulta que este personaje Este personaje está Alegando Que lo único que él quería Era abrazar El ex periodista que fue arrestado Tras avanzarse precisamente a Brad Pitt En la alfombra roja Pues él dice que solo quería darle un abrazo Que no quería lastimarlo ¿Cómo ves? O sea, eso es lo que está alegando Entonces, ¿por qué lo golpearía? Claro que él fue con toda la intención De golpearlo para dar nota, ¿no? Y quiere seguir dando nota Con la disculpa Bueno, pues en cuanto ya no vamos a dar De qué hablar de él Vamos a empezar a otra cosa Sí, ya no Y vamos a hablar de este chico Que ya volvió a las andadas Ay, antes De Paulina Rubio De Paulina Rubio Sí, sí, sí Esta chica, la chica dorada Evita, bueno Juicio por incumplimiento de contrato, Pepe ¿A poco? Así es, ya ves que estábamos hablando De que hace algunos años Creo que en el 2010 para ser exactos Ella, bueno, no pudo asistir A un concierto en Colombia Debido a que estaba Pues con un embarazo ya avanzado Y tenía complicaciones y todo esto Bueno, pues el juicio Contra la cantante mexicana Por incumplimiento en Colombia Que iba a celebrarse el día de antier Pues no tendrá lugar Pues la artista alcanzó un acuerdo Con los demandados Informaron fuentes judiciales Ambas partes llegaron a un acuerdo amigable Y por lo tanto no se va a ir a juicio Señaló Eunice Sigler Directora de la Oficina de Relaciones Públicas Del onceavo circuito judicial Del tribunal de Miami-Dade El acuerdo fue presentado El día de ayer Ante el juez La jueza encargada del caso De nombre A.B. Sinamón Tras un proceso judicial De más de tres años Y varios aplazamientos En el que el caso Parecía encaminado A terminar en un juicio El siguiente paso Explicó Sigler Será la presentación Ante el tribunal Probablemente la semana próxima De una resolución Extrajudicial Se van a arreglar en todo Bueno Es extraño Porque también esta chica Ya ha tenido varios problemas De este tipo No es el primero Legales Bueno vamos a cambiar de tema Vamos a hablar del canadiense Justin Bieber Porque él ahora Se disculpa De un comentario Que hizo Un chiste racista Hace como cinco años Y ya salió a luz Este video ¿Quieren escucharlo? ¿Es este? Ok vamos a escucharlo Bueno con estas imágenes Ahorita nos vamos a una pausa Nada más déjenme le platico Que él se disculpó El domingo después de salir Este video a la luz Grabado hace cinco años En el que cantante Bueno pues Cuenta un chiste De tinte racista Pero bueno Ya se disculpó Vamos a una pausa Y ya se disculpó